NELSON RAMIREZ MUCHÍSIMA MUCHÍSIMA GRACIAS A TODAS LAS PERSONAS QUE SIEMPRE SE CONECTAN A TRAVÉS DE MI CANAL A TRAVÉS DE MI PLATAFORMA DE LUGUE HOY LES QUIERO DAR LA MÁS CORDIAL DE LA BIENVENIDA A MIS AMIGAS Y A MIS AMIGOS DEL SIGNO DE GÉMINIS VAMOS A VER GEMINIANA VAMOS A VER GEMINIANO QUE ES LO QUE TE DICEN LAS CARTAS DEL TARO LA FUERZA LA MAGIA LA ENERGÍA CON LA CUAL ESTAS CARTAS SE CONECTAN CON USTED GEMINIS GEMINIANA GEMINIANO SI USTE TIENE ALGUNA DUDA ALGUNA INTRANQUILIDAD ALGUNA INSEGURIDAD ALGUN PROBLEMA YO LE RECOMIENDO QUE EN LO QUE TENGA LA OPORTUNIDAD SE COMUNIQUE CONMIGO PARA UNA CONSULTA PERSONALIZADA YO LE RECOMIENDO QUE EN LO QUE TENGA LA OPORTUNIDAD SE COMUNIQUE CONMIGO PARA UNA CONSULTA PERSONALIZADA A TRAVÉS DE MI NÚMERO DE CONTACTO DE MI NÚMERO DE WHATSAPP MÁS 1-917-982-6361 señores quiero recordarles que bueno lastimosamente quisimos quise darles un vídeo bien interesante acerca de la berenjena hace un tiempito atrás lo mandé a editar lo mandé a acomodar y bueno lastimosamente se perdió se dañó no me han dado realmente una respuesta y por ende voy a repetir el ritual pero lo voy a hacer en vivo lo voy a hacer hoy a las 7 pm de la noche hoy viernes 7 pm de la noche hora Miami Florida así que no te lo pierdas vamos a comenzar con Géminis Géminis el 3 de copa la carta de los enamorados la carta de la sota de espada mira Géminis mucho cuidado con pretensiones que te quiero decir con esto esta carta es bien interesante observarla porque hay una posibilidad Geminiana Geminiano de que tú puedas presentar un problema o por celos causados me voy a explicar y te voy a mostrar la carta de la sota de espada la carta de los enamorados y la carta del 3 de copa de repente usted constantemente saluda a una amiga a un amigo lo abraza lo besa como estas buenos días y usted no tiene ningún tipo de deseo hacia esa persona pero resulta que la pareja de esa persona tiene celos de usted o usted tiene un sentimiento de celos hacia una persona que tú observas que constantemente mira a tu pareja tú sientes que mira a tu pareja tú sientes que le habla con mucho cariño tú sientes como que hay como que algo que te incomoda y entonces esto hace que tu pelees discuta si tengas malos entendidos con esa persona yo en lo personal viendo la carta de un lado o del otro tuviese cuidado en la parte de motivo sentimental tuviese cuidado con problemas de celos con mi pareja o con la pareja de alguna persona que sienta que yo estoy teniendo algún tipo de relación o sea vamos a cuidarnos en este aspecto también la carta de la sota de espada los enamorados y el 3 de copa usted va a descubrir un engaño usted va a descubrir una traición es más usted va a usted le van a supuestamente le van a brindar una ayuda y luego de que le den esa ayuda van a terminar hablando mal de usted a su espalda así como que hay que tener cuidado no mira vente para acá o yo te preocupes yo te ayudo esto lo otro y resulta que cuando usted se da cuenta bien están hablando más de usted cuidado que te vayan a involucrar en algún chisme o en alguna situación o en alguna es más para terminar de darle contenido a la carta y ya cambiar de tema si tengo la carta de la sota de espada los enamorados y el 3 de copa que o sea una persona mal intencionada le llega a decir a alguien cercano hasta tu pareja tu novia tu amante el que sea mira tú sabes que había tu pareja con fulanita de tal o con fulanito de tal yo no sé lo he visto varias veces como con la intención de crear algún tipo de chisme o de conflicto ya sea tu mamá tu hermana tu prima una persona cercana que lo que esté buscando es el interés de crear un conflicto en la relación el 3 de espada el rey de oro cuidado con despidos injustificados cuidado con problemas en el campo laboral es más si usted va a realizar algún tipo de trabajo tenga cuidado porque de repente por ejemplo voy a dar un ejemplo usted está acostumbrado a a trabajar con motores si usted dice no vale para mí esto es fácil porque tengo 20 años trabajando tengo muchos años de conocimiento pero resulta que por alguna equivocación por algún descuido colocas un mal una pieza y ¡pum! terminas dañando parte del motor y esto te trae problemas porque discutes, peleas con la persona le dices mira pero no tengo la culpa salió mal la persona te dice pero tú me tienes que responder yo lo que te quiero decir en esta carta Géminis es que cuidado si usted manda arreglar algo y termina discutiendo con la persona porque tú sabes que tú le entregaste tu equipo en buen uso y que tú compraste lo que la persona te pidió y ahora resulta que no sirve que después que te hizo gastar ese dinero o después que te dijo que sí se podía ahora resulta que te dice no pero es que yo pensé pero resulta que no funciona así tú te sientes como o que tú compres algún artículo un televisor una nevera algo y resulta que no tiene ni tres meses y se daña y tú vas a pedir que mira a mí me dijeron que esto tenía una garantía y no te quieren aceptar la garantía no te quieren devolver tu dinero no te quieren cambiar tu producto y tú te vas a molestar o que usted compre algún artículo un pantalón una prenda algo y mira no me sirvió no me quedó me dijiste que aquí no y el resultado ahora que no te lo quieren cambiar no hay la talla y no te devuelven el dinero y te dicen tienes que pedir otra cosa como que si mi dinero no vale pero mira es que yo no quiero yo quería un pantalón talla 34 no pero no hay ese modelo es más no hay más pantalón si quieres te llevas unos zapatos yo no quiero zapatos yo no quiero esto yo no quiero aquello mucho cuidado con esto porque un 3 de espada con la ley de oro es un poco tedioso en ese aspecto y también en el aspecto laboral ten cuidado con discusiones con algún compañero de trabajo por dinero por y sobre todo al ver el 3 de espada que quieras poner a que un compañero tuyo quiera poner a otros compañeros en tu contra si me estás entendiendo que alguna compañera o algún compañero esté todo el tiempo como sembrando la semilla de la envidia y del odio hacia ti para crear un ambiente insano para que tus compañeros se pongan en tu contra y esto también tiene mucho que ver el 3 de espada con la carta del rey de oro cuidado si en donde usted vive en el sector en la comunidad alguna vecina o algún vecino siempre busca la manera de poner a tu familia no que este vecino nunca colabora no que esta vecina nunca esto no que siempre como buscando crear un ambiente de conflicto porque no les cae bien porque no le y la persona busca no enfrenta mucho el 3 de espada con la carta del rey de oro también dice mucho cuidado si usted tiene un negocio y el personal algún personal suyo o alguna persona que trabaja con usted le puede estar robando o le puede estar llevándose la mercancía usted tiene una bodega tiene un abasto o tiene una barbería tiene una peluquería y resulta que tienes un compañero de trabajo o una persona que trabaja con usted que habla mal de tu trabajo que se te quiere llevar los empleados que se te quiere llevar la mercancía y te puede estar robando mucho cuidado aquí también la carta de la torre con la carta del 7 de espada cuidado con una persona que usted está cuidando hay una persona enferma yo no sé si usted trabaja en una casa de familia pero aquí habla esto va dedicado a las personas que trabajan dentro de casa cuidando a personas mayores o a niños mucho cuidado porque veo una caída mucho cuidado porque veo un problema de salud y este pueden decir que es tu responsabilidad que usted está cuidando una persona mayor y en un descuido un mal acto una mala hora la persona se caiga se golpeó algo y usted le terminen echando la culpa e involucrándose en un problema también la carta de la torre con el 7 de espada no vaya a ningún sitio que usted no hayan invitado una carta de la torre con el 7 de espada se te pueden llevar algo o se puede extraviar algo de tu trabajo y te pueden echar la culpa a usted y hay algo que es muy incómodo es que a uno lo quieran tratar de ladrón que a uno lo quieran tratar de o lo quieran responsabilizar por algo que uno no tiene nada que ver la carta de la torre con el 7 de espada también dice cuidado con fuertes dolores de cabeza cuidado con migraña cuidado con malestar general cuidado con malestar de salud un 7 de espada con la carta de la torre Géminis habla de procesos procesos de ansiedad y de depresión hay momentos geminiana geminiano que entra como en unos procesos de ansiedad unos procesos de depresión unos procesos de inestabilidad mucho cuidado con este tema ok el 7 de basto con la carta del sumo sacerdote y la carta de las de oro vas a hacerte una ceremonia vas a asistir a una ceremonia te vas a hacer una limpieza una consulta una canalización algo a nivel espiritual en las de oro también dice no te preocupes que tarde o temprano a través de la influencia divina a través de la influencia de dios vas a poder tener tu casa tener tu estabilidad tener tu familia tener tu hogar bien unido bien consagrado en armonía en unión la carta de las de oro con el sumo sacerdote y el 7 de basto vas a recuperar algo que sentías que estaba perdido un terreno que era de tu familia una casa un coche un dinero vas a recuperar algo que tú pensaste que no ibas a poder un dinero una casa una propiedad o algo también habla un poco el tema de la mudanza a veces te provoca mudarte o cambiarte de trabajo veo una yo te voy a yo no estoy en contra Géminis de las relaciones extramaritales yo no estoy en contra de eso que llaman una canita al aire de que te gusta alguien estás en la juventud estás en tu proceso lo quieres lo necesitas no tienes a nadie que te ladre bueno perfecto este pero cada quien hace su vida un saco y en el se encuentre lo que no podemos estar comentándole a todo el mundo lo que estamos haciendo amigas y amigos del signo de Géminis tu número de la suerte es el número 2381 quiero recordarte Geminiana Geminiano que hoy a las 7 pm de la noche hora Miami Florida voy a hacer este hermoso ritual el ritual de la berenjena un ritual para limpiarnos para quitar la enfermedad para quitar la tragedia para quitar la oscuridad para quitar mal los procesos de nuestras vidas aquí tenemos todos los materiales que miren la cantidad de materiales que hay que utilizar así que no se lo pierdan espero que puedan aprenderlo hoy va a ser las 7 pm de la noche si quieres participar vamos con cáncer cáncer